a ver que voy a ver mmm agüita que voy a ver ah ya se voy a ver si el video anterior llegó a los 5 likes ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? 5 likes Bueno, vamos a comenzar Hola, soy Santino, mejor conocido como BF Y te apuesto a que encontraste ahora mismo mi canal Y te acabas de suscribir ¡Pim! Bienvenido a BF Santino Diversión El canal de la versión de Fecito Corazón Buena, 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 Fecito ¿Cómo están? Estamos acá con un nuevo video Y como vieron en el título hoy Hoy vamos a jugar con las habilidades de Pico Así que vamos al gameplay Bueno, vamos al video de comprarme una arma popular Así que... Oye, bro, ¿estamos con algún suscriptor o qué? No sé, tú dime, ¿al tuyo o mío? Con nadie Ah, mira Concentrémoslo, a ver ¿Qué? ¿Qué? Ah, tengo los botones muy grandes ¡Eso! ¡Eso! ¡Santi! ¿Estás probando mi sensibilidad? No, pero yo hice unos cambios Usa algunos botones al tamaño 60 Pero, tengo toda tu sensibilidad al máximo A ver, a ver, a ver cómo me trae Digo, ¿dónde está? Ahí está Maldita sea, puso pared ¡No! ¡Dios, por favor! ¡No! 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 ¡No, muerto uno! ¡Ahí están remarcados! Alguien se transformó en un arbusto ¡Hay que ir! ¡Naja! Me gusta esta sensibilidad Muerto doslo ¡Nos, curalo! ¡Te curo! Te acuro a un compañero ¡Debe estar último! Aquí hay recursos. Franco tirador. ¿Dónde estará el enemigo? Y ganamos. Punto gana. ¿Cómo sentí mi sensibilidad? Muy rápida. Y ágil. Mejor que la cobre siempre. Mira como yo. Enemigos, enemigos. Ya los encontré. Escondidos en cajas. ¡No! Primera sangre. ¡No! ¡No! ¿Cómo me trapazo a la pared? ¿Qué es lo que dices de cómo me trapazo a la pared? ¡No! No puse, no alcanzo a poner pared. No tengo experiencia, no soy un jugador frecuente. Debo empezar a hacerlo. Andy, Andy. Creo que es hacker. ¿Por qué cómo trapazo a la pared? ¿Estaba atrás de la pared? Para mí que es un bug. Quiero que sí. ¡Está tomado! ¡Asesinato doble! No entiendo esa caída, ¿no? Voy a usar una mini-uzi. ¿Mini-uzi? ¿Te compras? Sí, porque no tengo suficiente dinero. ¿Santi? ¿Qué? ¿Por qué la gente le hace caída al Free Fire? Si Free Fire es como Fortnite en los años... No sé, cuando creamos Fortnite. ¿Era lo mismo? ¿La gente odia a qué? Free Fire. Siempre lo odian. Pero no tienen la culpa. Y la comunidad no es tóxica. Y es un juego para móviles. Podríamos... Podríamos hablar de eso después. No se entiende. Voy a cambiar mis botones. ¿Cuáles? Lo voy a hacer un poco más grande. Se inició. Que no tenés nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero es que... Este tipo es re insano. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Granada! ¿Dónde están? ¿Dónde están estas paredes? Asesinato, doble. Asesinato triple. No, reviva. Porque te van a morir. Tengo que revivar a este compañero. Te van a morir. 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 ¡Sí! ¡Eso! Un nuevo mapa. Un nuevo mapa. Mira donde tienen. Es casi el nuevo. Nuevo mapa. Nunca lo había visto. Tengo que conocerlo. Tengo que conocerlo. ¿Qué? No sé. Me dieron de lejos. ¡Aca vienen! ¡Aca vienen! ¡No! Estos tipos son re insanos. Se las pasan todo el día jugando Free Fire. No, no entendi. No entendi. Pero nos acabaron de una. Andy, vos sabés jugar en Precisa, mira. ¿Jugar en mira? Precisa en mira. Precisa en mira. ¿Precisa? Pues no. Tengo que agarrarle la mano. Yo la juego y es como Call of Duty. Ah, mira. Yo nunca he jugado Call of Duty en mi vida. Nunca he jugado. O tal vez sí. Porque yo recuerdo haber jugado algún Call of Duty en PlayStation 2. Es solo matar, ¿no? No. Esto es verguido. Gracias por el dato. Entonces, que Santi. Porque yo ya sé cómo te van a decir que tus suscriptores. Que yo ya sé que soy un campero. Yo no soy campero. Lo dejo estratégicamente. Santi, ¿sabés? Mi UTI no tiene rango. No tiene rango. No es como Call of Duty. Primera sangre. Santi, aquí hay uno. Acá está suyo. Santi, acá. Estoy tuyo, Santi. Estoy tuyo, Santi. Estoy tuyo. Justo. Cuidado, Santi. No. 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 No, pura escopeta son. Sí, escopió un arma. Bueno, voy a intentar con la escopeta, a ver si resulta. Ahí, ya los vi, ya los vi, ya los vi. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Acá abajo, estoy escondido. No, Santi, son ratas. Mira cómo están detrás de las paredes ahí. Sí, re ratas. Voy a probar la M4A1. Vale, está todo. M4A1. Sigo, te sigo. Ya llegó. ¡Cuidado! ¡Nanadas, cuidado! Estoy acá dentro de la carpa. Oh, mirá. ¿Dónde están? Allá veo uno, ya lo veo. En los huesos de dinosaurio. Vení, vení. Protégeme, Santi, protégeme. ¡Ahí no! ¡Dónde están! ¡Ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, 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 lo veo. LITERALMENTE SON RATAS Sandy, porque mirá, mirá, porque estaban ahí campeando en las cajas ¡RE CAMPEROS! Hehehe, 53 le dañó LITERALMENTE SON RATAS Bro? ¿Estás aquí? Che, ¿hasta cuándo continúa esto? ¿Hasta cuándo termina? No sé, termina en ese que creo que está en la ronda, nomás que es en las 4 rondas termina, ¿no? LITERALMENTE SON RATAS ¿No será por la actualización? Creo que es por eso Deje sus opiniones en los comentarios, befecitos Acá Sandy, acá Ah, no, acá Sandy, mirá, un criminal, un criminal Sandy, un criminal, mirá, mirá, mirá Un criminal, sí Para mi escrito Ahí está Toma, ya derribé a uno Con que al fin mató un enemigo Sandy, quedó, quedó No Bueno, al menos maté a alguien Bro, revive Pará, pará Cúrate, cuidado que está Una chica Cuidado que hay alguien con Kelly Sandy, ¿dónde está el otro? No sé, no sé, no sé Pero, curame Alguno de los dos se va a tener que sacrificar para matarlo Dex Ahí está el otro Asesinato doble Asesinato doble Cuidado, quité la granada Yo me sacrifico Matalo, matalo Te ahí, te ahí Asesinato doble Eso Lo siento, ya no me creo dinero Solo pude comprarme una MP5 y un globo Ah, la katana, gracias Tal vez me pueda servir Enemigo, enemigo, ahí está Dirígete ahí Dirígete ahí Me acerco a este enemigo ¡No! Pero son revivo Pero son revivo Asesinato triple Dex 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 Venga Venga, venga Siguiente ronda Enemigo, enemigo, ¿dónde está? Ahí está Me curo, me curo Primera sangre Cuidado, cuidado Asesinato doble Asesinato doble Toma eso Eso, bebé Ronda 4 Ronda 4 No, ratas Literalmente son ratas Sandy, porque mirá Mirá que Porque estaban ahí campeando En las cajas Re camperos Bro ¿Estás aquí? Che, ¿hasta cuánto continúa esto? ¿Hasta cuánto termina? No sé No sé Permítanme Creo que Están las rondas Nomás Están las 4 rondas Terminan 2 ¿No será por la actualización? Creo que es por eso Permítanme Ahí está Toma Toma, ya derribé a uno Aunque al fin mata un enemigo No No Bueno, al menos bote a alguien Bro, revíveme Pará, pará Cúrate, cuidado que está Cuidado que hay alguien con Kelly Ante, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No sé, no sé, no sé Pero, curame Alguno de los dos se va a tener que sacrificar para matarlo Ahí está el otro Asesinato doble Cuidado que tiene granada Yo me sacrifico Matalo, matalo De ahí, de ahí Asesinato doble Eso Lo siento, ya no me creo dinero Solo pude comprarme una MP5 y un globo Ah, la katana, gracias Tal vez me pueda servir Enemigo, enemigo, ahí está Enemigo, enemigo, ahí está Dirígete ahí Me acerco a este enemigo Me acerco a este enemigo ¡No! Pero son revivos Asesinato triple Venga, venga, siguiente ronda Ronda Curo, me curo Toma eso Eso, bebé Ronda 4 Punto gana Toma el que quiera un gol Espero que esta sea la última tacha Espero que esta sea la última tacha Espero que esta sea la última tacha Pueden que este atrás, ahi ya veo uno, ya veo uno. No, que me hizo, que vi uno. A ver, a ver, donde estan? Ahí se esconden, ahi no, amigo. Cuida, ayuda, 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 ayuda. No, de nuevo. Flex. Cúrate, cúrate, cúrate. Dirígete. Asesinato doble. Y espero ganarle. Ganada. Globo. Escudo. A darle. Yo le tiro granada. Me voy a curar, me voy a curar. No. No. Bro, ayuda. Primera sangre. Granada. Asesinato doble. No me dio el tiempo para escapar. Bueno, empatados. No, no empatamos. A ver esta, que tal? ¡Sí! Primera sangre Asesinato doble Ay no, estamos perdiendo compañeros Vamos a empatar Punto gana Parece que estamos acabados ¿Cuántos likes faltan para el anime? Siete likes Recuerden Nefesitos Denle siete likes al video anterior Si quieren que continúe con el anime Primera sangre Me voy a curar Asesinato doble Asesinato doble Ganamos Este si es el bug ya Bueno bro El video es bastante largo Lo voy a tener que acortar Lo voy a tener que acortar Porque no creo que nadie quiera ver un video de 30 minutos Así que de festitos Espero que les haya gustado Sé que me vieron caer muchas veces Denle siete likes al video anterior Para que sigamos con el anime Si les gusta el contenido de Free Fire Por favor suscríbanse para no perderse ningún otro Un saludo para un befecito Aquí lo tienes Bueno befecito Sin más que decir Nos vemos en el próximo video El canal de la versión Suscríbete Befecito al corazón Chau 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 Gracias por ver el video